¡Vas a ver como me lo va a dar! ¡Con la leal! ¡Saltará! ¡Noooooo! ¡No! ¡No! ¡Esto es la magia del Clasic, gente! ¡Qué le... Vamos a repasarla. El Baba, el Hechicero. El Hechicero también está full. Vamos a ver la Waifu. Vamos a ver la Baba... Mujer. Que no lo vimos. Ahí está. Vamos a ver la Demo Hunter Mujer, que no la vimos. Las animaciones de las mujeres... Las fuimos poniendo y están mucho mejores. Mirá que Waifu. Mirá que Waifu la Demo Hunter. Están dejando atrás a las animaciones de forma masculina. Ahora cruzadas. Cruzada Mujer. Eh... Esta es como la más floja. Prefiero al hombre, vená. Masculino. Ese está mortal. Ese está muy bueno. Las animaciones son muy buenas. Me está sorprendiendo, eh. Estamos hablando de un puto celular, gente. A ver, lo estoy probando. A ver, lo estoy probando para ustedes, gente. Lo estoy probando para ustedes. Ustedes son los que me están cargando porque estoy jugando Diablo Immortal. Nada más que eso. Nada más que eso. Vamos nomás. Vamos a elegir la hechicera. Next. Mirá, se puede hasta elegir la cara. Ojo. Ojo con la personalización. Se le puede elegir tres caras diferentes. Ojo. Ojo. Uf. Me parece que me gusta más esta, eh. A ver. Igual, este es típico de personaje de MMO coreano. No me van a decir que no. No me van a decir que no. Creo que la primera era mejor. No digo nada. Creo que es mejor que la tercera, eh. Creo que es mejor que la tercera, sí. Es mejor que la tercera, sí. ¿Qué le puedo poner de nombre? ¿Qué le puedo poner? Ya sé que ponerle. Un nombre bien virgen. Un nombre bien virginal. Bien virginal. O le puedo poner el nombre de mi elfa Yera, eh. O le puedo poner Yera. Pero vamos a ponerle, bueno, una de las mejores. Ahí está. Gente, no pude solucionarlo del volumen, lamentablemente. No pude solucionarlo del volumen. Pero bueno. Se escucha bien el sonido ahí y se escucha medio mal, pero mal. Uh, este de jugar con el celular. Porque tengo que mirarlo desde el celular. O sea, tengo que mirarlo desde el celular. Así que, por ahí no vaya a poder leer mucho. No me diga caipín. 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 Para jugar. Ah, por acá. Es que pelotudo. Jajajaja. ¿Cuánto tengo de pin? 239 de pin. 239 de pin. 239 de pin. Ahí me pone la pisadita, joya. Igual puedo jugar acá de la pantalla. Es cuestión de acostumbrarse. Ahí va, ahí va, papá. Ahí va. A ver qué tengo que hacer. Ahí está. Uh, hasta que emboque todo esto. Yo que nunca juego con celular. Nunca juego con celular y me ponen a hacer combos. Dejate de joder. Me va parando de tirar el poder. A cualquier lado de tirar el poder. No quiero morirme, no quiero morirme. Tranquila, tranquila Rías Gremory. Tranquila, Rías Gremory. Tranquila, Rías Gremory. Tranquila, Rías Gremory. Nivel 2. No pude arreglar el sonido, lamentablemente. O sea... No, no me lo tomó. No me tomó el sonido y nada. Si después me traen el cable auxiliar... Me dijeron que con el cable auxiliar se arreglaba y me trajeron un cable auxiliar de un metro. No llego. Así que después mi hermano iba a traer un cable y si puedo le voy a poner sonido. ¿Se escucha algo el sonido de acá? No se escucha nada, sinceramente. Igual tirar los poderes es muy complicado. Es muy complicado tirar los poderes. Este es como un grom. Ahí está, hay que agarrar la mano. Mil disculpas por lo del sonido. Le pido muchas disculpas, Posta. Le pido mil disculpas. Pero bueno. Es lamentable que no tenga sonido. Pero Posta que estuve un día sin dormir. El streaming de ayer que estuve un día sin dormir, gente. Estoy sin dormir. Pasé de largo 24 horas. Y bueno. Y voy a seguir pasando de largo ahora. Porque el streaming de hoy va a durar como 12 horas. Ahí está. A ver. Ah, con esto. Con esto agarró. Sí, pero la cantidad. La cantidad de cosas que tiene es impresionante. Para hacer combos y demás. ¿Cómo lo van viendo por ahora el juego? La verdad que no me disgusta. No me disgusta para nada. A ver. Para hacer un juego celular. No se le puede recriminar nada. No se le puede recriminar nada. Bueno. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el inventario. Acá. Me voy a equiparar. Bueno. El inventario está bastante lindo. Está bastante lindo el inventario. A ver. Yo lo estoy tomando como juego de celular. Como juego de celular. Un alfa. Veo que hay un buen trabajo en el juego. No era tan... A ver. No era tan malo como la gente decía o demás. A ver. Te sorprende. La verdad que me está sorprendiendo en este momento. Vamos a elegir las skills gente. A ver cómo es el árbol de skills. A ver. Tengo Magic Missile. Light Innova. Y la bola de fuego. Ahora vamos a probar con Light Innova. Vamos a equiparlo. Ahí estamos. Así que por ahora. Por ahora. A ver. Pueden switchar los poderes. Y hay ciertos poderes. O sea. A ver. Tienen los primarios. Los ataques primarios. Los ataques primarios. Se pueden switchar. Vos tenés. Por ejemplo. Ahí. Tienen el misil mágico. Le ponen el switch slot. Y te va a mostrar. Cuál es el ataque primario. Que lo podés cambiar. Si. Ahí dicen que el nivel 34. Recién vamos a poder cambiar. A electrocutar. Después están las skills como Arcane Wind. Si. Bueno. Estas son las skills que tenemos activas. Si. Las skills que tenemos activas. Y los ataques primarios. Por ejemplo. Arcane Wind. Si. Tenemos. Light Innova. Que es lo que acaba de cambiar. Recién. Que por ahora. Tengo para. Tener tres skills activos. Tres skills activos. Puedes tener. Obviamente. Y podés desbloquear. A nivel 8. Podés desbloquear. Un cuarta. Skill activos. Si. A nivel 8. O sea. Que se va a poder tener. Cuatro skills activos. Estos skills seguramente. Se van a poder mejorar. Se van a poder subir de nivel. Si. Obviamente. Obviamente. Por ahora. Hay dos ataques primarios. Y esto es una alfa. Así que vamos a seguir viendo. A ver de qué va. Por ahora. Lo veo bien. No me viene disgustando. Lo digo. Lo digo bien. Lo está diciendo alguien. Que. Que dijo que nunca iba a jugar. Diablo y Morto. Bueno. Una espada. La verdad que una espada. A mí. No me conviene para nada. Así que lo voy a dejar ahí. No sé si se puede vender. O no. De más. Seguramente. Se va a poder vender. Así que. Tengo que ir para atrás. Ahí está. Bastante intuitivo. Perdón. En este medio. Pero estoy hablando. Pero estoy tratando. De ver el celular. De verlo. Lo que estoy haciendo. Estoy agarrando la mano. No. Por favor. No puedo morirme. Por favor. No puedo morirme. Por favor. Por favor. Rías. No estamos. Está murió. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Todavía. Bueno. Por ahora no morí. Por ahora no morí. Tengo que salvar a los. Ciudadanos. A los pugnerinos. Que ustedes quieran nombrar. Me estoy acercando mucho. Esto es por jugar mucho tiempo de melee. Bueno. No tiene mucho alcance. Ay. Estoy tratando de ver de la pantalla. Y le pierdo acá. Ahí está. Creo que lo tengo activo con la voz. Por eso se debe cortar. Justo subí de nivel. Justo subí de nivel. Me siento como mi abuelo. Creo que mi abuelo lo manejaría mejor el celular. A ver. Holofocus. Offhand. Vamos a equiparlo. Offhand. Así que vamos a equiparlo en el offhand. Espectacular. Vamos a hacer el inventario. Y vamos a seguir. Lo bueno es que la imagen lo tomo bastante bien. A ver ahí. Si le pongo acá. Bien. Ahí le voy agarrando un poquito la mano. Ahí le voy agarrando un poquito la mano. Ah. Manteniéndolo. Ahí está. O sea. Si mantengo el poder. Me va subiendo el rango. Me sube un poco mucho más el rango. Si mantengo el poder. Qué duro que está. Qué duro que está. Qué duro que está. Tan durísimo. Tengo que darle acá. Vamos. Uy. Que están delines. Qué duro. Qué duro. Qué duro que está ese poder. es como que pega cuando se expande y bueno y pega bueno ahí tengo mi última mi última es que encargada esa fue mi estilo más poderosa y se ve muy lindo nunca pensé que iba a decir esto no me quiero morir no no puede ser mi primer muerte no me quería morir bueno igual lo estoy testeando tenía que testear la muerte fue a propósito fue totalmente a propósito era para ver qué pasaba sin memoria ahí tengo ahí puedo un gradear una esquina así que la voy a estar viendo a ver cómo se puede gradear esto me lo voy a equipar me da vida este me da más daño clase wizard a mirar tenés razón dice que de clase para para la guisa y ahora que tiene a no tengo nada la main hand claro pues no tengo nada la main hand claro ahí está tenía razón tenía razón lo estaba gradeando tener razón bueno vamos a ver las esquinas ahora a ver cómo es el mercado para comprar cosas está la pide la resurrección que la vas cargando si a medida que vas avanzando no por ahora no está no está implementado el mercado no obviamente no lo van a implementar una alfa es una cosa bastante estúpida la que dije pero por ahí se podía ver el prototipo a es como que tienen experiencia las skills a medida que vas usando la esquina va subiendo de ranking va mejorando vamos a ver el inventario de mayor 390 de vida y 390 de vida y lo mismo y me dan el mismo power así que vamos a equiparlo ahí va quedando de a poquito va quedando la hechicera de a poquito quedando tengo mucho pin así que los servidores no sé si están en estados fundidos buenas en australia como me cuesta el celular no se dan una idea de clave a ver de paso vamos a perdiendo parte de lo le acuérdense que el diablo inmortal y el diablo inmortal es el lore si está entre la historia vamos a saber qué pasó si en ese en ese curso de la historia de lo que pasa de entre diablo 2 y diablo 3 vamos a saber por qué terminaron las cosas así diablo 3 está ahí entre medio vamos a tener bastantes cosas para los que ya leemos el lore ya más o menos ya sabemos no pero bueno hay mucha gente que no sabe qué fue lo que sucedió y van a ver cosas que tampoco estaban escritas también nos íbamos a enterar de gloria que no estaban los libros ni tampoco iba a estar así que eso también está bastante bueno para jugarlo es una cosa más para jugarlo brillar ahí está ahí matamos al jefe qué opinan qué nota le están dando ahora qué nota le están dando a diablo inmortal en este momento para saber si lo que están viendo les gusta o no lo jugarían